Bien, vamos a continuar compartiendo más situaciones que han afectado a otras comunidades y a personas, como es el caso también del agua, la falta de ella o que llegue en mal estado, como es el caso de los moradores de Constanza. Están preocupados, muy preocupados por esta situación, por lo que están solicitando directamente la intervención por parte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, indican que se trata de un acueducto que lleva más de 40 años de instalación y que aparentemente necesita ser intervenido de manera urgente. Bueno, aparentemente no, obviamente necesita ser intervenido. Vamos a escuchar un poco. Bien, señores, cómo está llegando el agua de Estalera. Que antes nunca, no importaba toda la situación, nunca llegaba en esas condiciones. Está pasando algo. Alguna contaminación le está llegando de algún lado. Puede ser de agrícola o de algún camino, algún desagüe le está llegando. Eso da hasta pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!